bueno pues ahora vamos a comenzar con la guía de las anémonas estas flores también son muy fáciles de cultivar aunque tienen bastante más cantidad que las cosmos que las como solo tienen tres híbridas pues estas tienen un poquito más se complica un poco pero nada muy sencillo procederemos a explicaros ahora un poquito cómo se hace todo la primera híbrida a la que vamos a hablar es de la anémona rosa que es muy fácil de conseguir que hibrida con anémonas rojas y anémonas naranjas las ponéis juntitas así pero siempre dejando huecos entre ellas para que puedan nacer las flores híbridas y podréis tener una anémona rosa como esta que voy a sacar ahora la ponemos por aquí para que veáis cómo es mira qué bonita eso es una anémona rosa de la siguiente anémona que vamos a hablar es de la azul la azul se consigue con anémonas blancas o con blancas y naranjas por eso he dejado este espacio aquí en medio para que esta naranja con esta blanca puedan hibridar y a su vez esta blanca aquí con las suyas también la azul la voy a poner aquí en medio para que la veáis es muy sencilla también de sacar recordad siempre dejar huecos en medio ponerla de manera intermitente para que puedan tener más probabilidad pues de hibridar sería algo así la anémona violeta se consigue hibridando dos flores azules o una azul y una rosa por eso aquí como podéis ver lo tenemos intermitente para que entre las azules puedan hibridar y también las azules con la con las rosas ahora os mostraré pues como puede ser una violeta perfectamente aquí pues la ponemos aquí para que la veáis es muy bonita además por supuesto siempre tenéis que recordar que las flores de un mismo color también pueden tener crías de ese mismo color y a su vez de colores de los cuales tengan la genética en este caso por ejemplo o por ejemplo si esta violeta ha nacido de rosa de rosa y azul pues podría dar violetas rosas y azules y a su vez si tiene genética también de naranjas y rojas pues puede dar también naranjas y rojas es algo bastante complejo que bueno no vamos a meter mucho en eso pero para que sepáis que es bastante aleatorio a la hora de que os salga una híbrida a la hora de que os salga una híbrida Gracias.